Urochile tu cielo asclado Y tu campo de flores normal Es la copia feliz de Leré Majestuosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que te dio por barbarte el Señor ¡Gracias!